ahi viene en la curva en la curva por dentro y ya teniendo los brazos wey por dentro ni cena ni cena hacía eso chingada madre por dentro el taquitas el taquitas ra 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 ahi encontró una hermana estaquitas wey va sobre el líder wey estaquitas en toda la generacion mitsubi sin naves, sin bolsas de aire, sin control de traccion, pero con muchos huevos ahí esta y ademas con 20 caballos de fuerza wey no que motor trae esa madre wey mira no y de bajada wey veas eh no hasta las papayas vuelan de bajada quítense quítense que necesito grabar esto por favor de bajadas los dos a que esta 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 aqui no podemos bajar wey osea yo quiero una vez que le agarre un vado wey a ver a donde voy a ir a ver wey velocímetro a ver 180 180 me venia 180 la taquitas pícala wey pícala dale wey que maravilla ese hombre deberia de trabajar en algun lugar de ambulancias o algo asi no hombre este hombre deberia estar este acá de con Betel exacto con Rayconen estamos buscando el de Ferrari el que falta se va deshaciendo la camioneta necesitamos una señal de ese hombre por favor si necesitamos una señal de ese hombre levante el pulgar se va deshaciendo la camioneta 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 una mano aquí y otra la palabra si claro tercero las revilas se van a caer se van sacando y direccionales y todo tiene un particular estilo para echar láminas sabes quien vio esta prueba cuando tomo la decisión de hacer la clase X basada en esa cosa? el señor Secher, el Gepetto de Daimler vio una esta actriz así y dijo a huevos y puede hacer eso también puede hacer la clase X de Mercedes Benz nada mas le pusieron asientos de piel y ya se llaman la clase X de Mercedes Benz asientos de piel la misma calavera el mismo chasis la misma plataforma y ya es la nueva clase X para el ranchero australiano eso dijo el público ademas para el ranchero australiano asi lo dijo la buena clase X y ya se ubicó y que es la granja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!